Es una cuestión muy delicada que nosotros lo estamos tratando como corresponde. Hemos ido hacia la Corte a reclamar esta situación de las medidas de seguridad. No es la primera vez que pasa, estas cosas han venido sucediendo de menor envergadura, pero cuando sucede un hecho de esta dimensión realmente se ponen en valor muchas cuestiones, entre ellas la exposición que tiene el trabajador o la trabajadora judicial ante estas situaciones y es lo que hemos ido a reclamar a la Corte de aumentar las medidas de seguridad. Sabemos que es difícil controlar un edificio público, pero bueno, en vista a que han cambiado los sistemas, el sistema acusatorio viene de las manos con la oralidad y con la presencialidad y las audiencias se toman con el imputado, con el detenido frente al juez en una sala donde el detenido camina por, o el imputado a veces que no está detenido, pero camina por los pasillos de tribunales. Bueno, estas medidas van a tener que también con los sistemas nuevos acompañar con seguridad, ¿no? Por supuesto que nosotros estamos detrás de esto y estamos tratando de que la Corte, más allá de las medidas de largo plazo o no, que puedan tener que ver con la tecnología, que se implementen medidas inmediatas de control, que hay más presencia policial en la sala, el acompañamiento también, otra de las cosas que hemos reclamado es el acompañamiento del personal en esta situación. Me parece que la Oficina de Recursos Humanos tiene que también trabajar en la contención porque estas situaciones provocan miedo, provocan malestar.